Televidente de Canal 22, ahora vamos a parar aquí del Parlamento, también fue de hora de mañana temprano, ya de 5 horas de mañana, está en gran cantidad de pueblos que acudieron para seguir reunión, hay un día especial que trata de reunión de CFT, que se va a cristalizar por medio de una ley, y así que también corta la autonomía de parte financiera, pues corta los datos de esa parte, y ese es el motivo con tanto movimiento electoral del pueblo, pero también el sindicato, una fuerza, un total de 5 sindicatos, que firman un protocolo, para tratar de conversar con el Parlamento, y también manifestar para ver con las notas de acuerdo, una lucha que se va a hacer en el transcurso de tantos años, que consta a base de sangre, sudor y lágrimas, para el líder Betico Cruz, el mortable líder Betico Cruz, de tiempo ahí, sostenible a su pueblo, en la Unión Puebla, para que la lucha aquí sacarnos por la Constellación Antillano, que le constata esa parte, una relación directa con el reino, y una vez que se va a hacer más de momento en casa, lamentablemente, después de un bochorno, un mal manejo financiero totalmente, de Mike Eman y Mike de Mezio, gobierno de AFP, gabinete Mike Eman 1 y 2, ha habido el resultado que el año pasado, el año pasado, el año pasado, Mike Eman ha tenido un cabello arriba de su cabeza, si no se acuerda, me lo haces a la cámara, tiene una chance, nos va a ver un tiki, y no me haces un buen amigo de retornos, que se va a pasar por medio de baja el financiero, el año pasado, el año pasado, el año pasado, tiene un cabello arriba, y se va a hacer más de la cinta, y se va a hacer más de la cinta, el año pasado, 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 el director del departamento, no está cooperando con el CFT, over my dead body, Mike Eman, dice que se va a hacer más de la cinta, bien para vos, si es necesario, Juan David, dice que no hay una pistola en su cabeza, no le haces a la autonomía, y si no se sabe, ¿qué pasa? Mike Eman, en Holanda, se va a hablar con él, él firma un protocolo, 2 de mayo, que se va a convocar, durante el año, con el Parlamento, del Parlamento, aquí, él firma un acuerdo, Dente Blach, para entregar, parte de la autonomía, parte financiera, de la autonomía, de un lucho, de un estatus, aparte, que el pueblo aquí, arriba, con coraje, una temporada, muy larga, para lograr, para lograr, los meses más, de los propios casos, desde ahora, aquí lo notas, y después, el motivo, hay una gran cantidad de gente, como la aquí, delante, para mostrar, el mal contento, que el gobierno aquí, desaprobar, lo cual, el estrés parlamentario, en el AFP, que hace aquí un rato, figuraba una persona, con un Jeffrey Kelly, con 70 votos, donde vota, para el futuro, de los países aquí, quitando, la autonomía financiera, de los países, de un lucho, que el motivo, con nosotros, aquí delante, un buen contacto, estrecho, también, con los presidentes del Parlamento, no se comprende, con los parlamentarios, que van a una disertación, actualmente, y aquí, ahorita, nosotros, tenemos más información, para los pueblos, al respecto, y parte aquí, el tratamiento, de la ley, de 6 AFP, y es aquí, de la mina, no está, de esa parte, de un teblado, que, entregar un partido, de finanzas, de Aruba, en la Holanda, de un futuro, los cinco, van a mendigar, para cualquier otro, que nos queda, pero no se hizo, el ley que te encerra, una vez que guardo firmar, hay una casa, hay un empleado público, hay un empleado, del sector privado, tiene 24 medidas, que lo van a cortar, los tus, tenen los huesos, para cumplir, para pagar gastos, con más que maneras, en la gente superior, de la gobernación, está triste, para ver el saque, para el saque, lo cual está tomando lugar, y está, por motivo ahí, gran parte del pueblo, desde la mitad temprana, de la ripapía, un rato pasado, algo que nos va a ir, y nos ha comprado, que el curador, el trabajo está acabando, un cantidad, de la bauta que nos, para desaprobar, de la totalidad, el manejo que va, para el gabinete, Mike Eymann 2.